168 horas radio por FM Symphony 91.3 y arrancamos este ciclo que no le hemos puesto nombre todavía ya encontraremos un nombre, una presentación, algo no, no, lo arrancamos así en la vida hay que arrancar las cosas y después se van poniendo nombres a las cosas, ¿no? las chicas de Salta y Boca, Alejandra Marroquín y Majo Turner, narradoras generalmente hacen cuentos para chicos, pero también para grandes bienvenidas al programa, ¿cómo les va? buen día, gracias ¿cómo andan? ¿bien? muy bien bueno, cuéntenme qué vamos a hacer a partir de hoy, todos los lunes, unos minutos y unos minutos vamos a contarnos algunos cuentos y vamos a ir viendo qué les gusta escuchar y esas cosas está bien, esto surgió porque cuando las invitamos la otra vez leyeron algunas cositas, más bien narraron parte del espectáculo que hacen que es Salta y Boca y ahí surgió la idea, ¿no? ahí surgió la idea así que bueno, vamos a ver ¿me quieren dar una previa de qué vamos a estar escuchando el día de hoy? sí, claro, tenemos a María Teresa Andrueto del libro El Anillo Encantado y el cuento se llama La Mujer del Moñito muy bien, bueno y yo les voy a contar el regalo del doctor, del señor Machiavelli que es un cuento de Ma Wolf que está en el libro La Aldo... la Aldo Branda en el Mercado La Aldo Branda en el Mercado, mire usted así es muy bien, bueno había un príncipe que hacía muy pocos días había ganado una batalla y los príncipes de Isabela iban a brindar un baile en su honor así que Longobardo se preparaba con su camisa blanca de seda abierta en el pecho para mostrar su valentía y coraje y se puso unas calzas verdes se disfrazaría de corsario para no ocultar su personalidad y allá salió con su potra negra cabalgando hacia palacio que iba a hacer el baile en las terrazas del Palacio Púrpura por supuesto tenía como todo pirata el parche izquierdo cubriendo su ojo y con el ojo derecho se dispuso a mirar a todas las mujeres que tendrían que ir disfrazadas al baile allí entró una gitana morena y también entró una ninfa cubierta de gazas una campesina y detrás de ella entró una cortesana con un bellísimo vestido rojo ajustado hasta la cintura y después unas faldas con enaguas de gaza no era como todas las demás mujeres porque en vez de joyas solamente llevaba una cinta negra que remataba con un moñito en el cuello y ella le hizo una inclinación hacia adelante lo que fue suficiente para Longobardo para elegirla e invitarla a bailar comenzaron a bailar y cada vez que terminaba una de las piezas ella extendía su mano para que la besara continuaron bailando una y otra vez una y otra vez y él comenzó a acariciarla y acariciarle su cuello y sus hombros y su moñito negro no, no lo toques si me amas debes jurar que nunca tocarás el moñito y por supuesto Longobardo juró que jamás lo iba a tocar continuaron bailando y siguieron las risas y los susurros y ella se dejó llevar y en ese torbellino de baile terminaron en las terrazas junto a las escalinatas la volvió a besar le acariciaba sus mejillas y besaba sus labios con sabor a fruta y cuando se aseguró que ella estaba completamente entregada a su amor tomó su moñito del cuello tiró y desató el nudo la cabeza de la cortesana cayó rodando por las escalinatas repitamos de quien es el cuento y demás es de María Teresa Andrueto del libro El anillo encantado la mujer del moñito está muy bien esto que es la anécdota quiere decir que no hay que tocar los moñitos ajenos son peligrosos bueno segundo cuento el señor Dante Machiavelli le quiso dar una sorpresa a su esposa brígida y le regaló un fantasma lo encontró en una casa de antigüedades entre percheros vieneses y soperas de porcelana con un cartelito que decía oferta 30 pesos el vendedor le dijo mire señor este es un auténtico fantasma irlandés que por las noches grita arrastra cadenas y toca la gaita una melodía espeluznante que pone los pelos de punta cualquiera lo llevo y allá se fue Dante para su casa y tuvo la precaución antes de entrar a su edificio de ver si estaba el encargado y subió por las escaleras porque sabía que ahí no se permitían fantasmas cuando entró a su casa vio a su esposa que estaba arreglándose como todas las noches mirándose al espejo poniéndose los ruleros y en su cara tenía una máscara de linchuca cuando su mujer vio el espectro reflejado en el espejo no hizo más que querido ¿qué trajiste? y después dijo lo que habitualmente decimos cuando nos regalan algo que no nos gusta tanto lindo ¿eh? con su habitual sentido práctico le preguntó viejo ¿y dónde lo vamos a poner? los maquiaveli vivían en un monoambiente así que decidieron ubicar al fantasma en la baulera de la terraza ay esa noche se acostaron emocionados con las cabezas juntas y las manos entrelazadas estaban esperando de un momento a otro el alarido espeluznante o esa risotada siniestra de los fantasmas en cambio vieron aparecer al espectro que se filtraba por las paredes y ¡oh! poco no se puede dormir allá arriba ¡tac! 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 se les metió a los pies de la cama se tapó con la frazada y ¡oh! 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 y se quedó dormido y Brígida le dijo a su esposo ¡viejo! ¡llévalo a la terraza! y ahí fue Dante Maquiavelli lo agarró del pescuezo y lo fletó para arriba pero a los dos minutos el espectro se filtraba por las paredes se metía dentro de la cama se tapaba con la frazada Brígida gritaba y Dante otra vez lo fletaba para arriba así pasó una noche dos noches una semana hasta que Brígida le dijo a su marido querido tenés que tomar una decisión el fantasma o yo y ahí Dante tuvo un momento de duda su mujer no atravesaba paredes y el fantasma no se ponía rulero de noche ni se untaba la cara con esas cremas de vinchuca es más hasta podría decir que tenía los pies tan fríos como su mujer pero no 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 él no le podía hacer eso a su amada Brígida así que espantó la idea como se espantan a los gatos escobazos y al otro día lo fue a cambiar al anticuario que no le quisieron devolver la plata así que lo cambió por una capa y unos colmillos de Dráculas usados y esperó a que caiga el sol ahí frente a su edificio para entrar y darle una sorpresita a su esposa muy bueno muy bueno ¿este quién es? este es de Emma Wolf y se llama el regalo del señor Machiavelli está muy bien muy bueno muy divertidos chicas la verdad un placer que todos los lunes vamos a tener aquí con dos cuentitos así cortitos como para arrancar la semana con una sonrisa ¿dónde va a estar Santimboca presentándose? cuentos para chicos a partir de 3 años bueno esta semana vamos a estar en Casa Matienzo el jueves 28 a las 16 horas esto queda en Matienzo 3136 y el sábado esto es Capital ¿no? esto es Capital sí, colegiales por ahora estamos en Capital muy bien después vendremos con la información de que vamos a estar acá también van a estar en la zona que las hemos visto con mis hijas las hemos visto hace poquito y el sábado vamos a estar en el Teatro del Crisol a las 16 horas a las 16 horas en Arismendi 2658 está muy bien ¿tienen página en internet también? ¿se puede ubicarlas? en Facebook estamos en Facebook Saltimboca narración oral perfecto vamos a Saltimboca narración oral dos preguntitas ¿en el espectáculo siempre leen los mismos cuentos o van variando? y la segunda pregunta tiene que ver con la primera también ustedes no leen los cuentos ustedes narran cuentos como acaban de hacerlo ahora si no, no leemos narramos cuentos este primer espectáculo tiene este 6, 7 cuentos de distintos autores y si está como armado con esos cuentos pero siempre estamos con repertorio nuevo ya viendo una segunda opción porque en realidad cuando empezás a unirlos los cuentos aunque no no es digamos un guion teatral empiezan a quererse entre ellos entonces después no se quieren separar improvisan improvisan mucho más allá que hay un cuento porque digo a veces las veo en el espectáculo y se sorprenden ustedes mismas riéndose con cosas que tal vez no estaban previstas si, claro este si, se improvisa hay siempre un hilo conductor y por supuesto respetando la historia del autor o de la autora pero también hay mucha participación de los chicos o de los grandes que te modifican en ese momento y siempre son distintas si, siempre ocurre algo nuevo por cierto nunca el cuento por suerte nunca el cuento sale igual entonces todos esos estímulos nuevos que surgen a cada momento uno los toma y le va dando otra vuelta claro está muy bien está muy bien bueno chicas es un placer no sé si ha quedado algo en el tintero yo voy a estar mañana en el consejo municipal de educación con otro espectáculo de narración yo soy igual a las 2 de la tarde está bien contame un poquito yo soy igual de que se trata es una colección de cuentos de 6 mamás que trabajan de electricista referí de fútbol taxista conductora de subte albañil y cirujana y mañana es con entrada libre y gratuita a las 2 de la tarde en el consejo municipal de educación que es ahí en constitución 1044 perfecto bueno repitamos constitución 1044 a las 2 de la tarde el día de mañana con el otro espectáculo la pueden ver a Majo Turner chicas gracias por haber venido el lunes que viene estaremos aquí hola